Renzo Noriega Escudero es un joven talentoso de 17 años de edad natural de Trapoto. Ha sido galardonado con una beca parcial en la Universidad de Manitoba en Canadá para estudiar ciencias biomédicas y perseguir su sueño de convertirse en médico. Primero, con mucho esfuerzo y creo también dedicación, me he propuesto ingresar a estas universidades y también con una vista al exterior, que en este caso sería Canadá. Y primero trabajando constantemente en el colegio para mantener un promedio elevado y siempre optimista. ¿Es beca lo que habíamos hablado? Sí, allá en Canadá o países norteamericanos o en Europa lo llaman ofertas de estudio, que a los estudiantes que en su secundaria, en el colegio han obtenido notas elevadas, les dan esta oportunidad de poder reducir los gastos en la universidad. Renzo destaca la filosofía y metodología de enseñanza de Innova School como un factor clave en su desarrollo académico y sorprendió a su familia al lograr ingresar a dos universidades en Canadá y uno en los Estados Unidos. Este adolescente quiere tener una especialidad. Ya por un largo tiempo, yo siempre he querido estudiar medicina, me ha llamado mucho la atención. Me he decidido por Canadá por las facilidades que brinda a extranjeros y por las oportunidades que me puede brindar a mí en el campo laboral. Aparte, también me gustaría mencionar que mi colegio me ha dado una vista más amplia de lo que sería cómo desarrollarse uno como persona en el campo laboral, en tu vida social y en los estudios, que me ha ayudado Innova en este proceso también. A los estudiantes les recomendaría bastante ser dedicados, ser muy responsables también con las actividades del colegio y siempre perseguir lo que ellos quieren. Tomar riesgos también con la cabeza fría es muy importante. Hay un dicho que dice, el que no toma riesgos es el que fracasa. Entonces, es importante tomar riesgos en la vida para poder, si por ejemplo tropiezas, es importante volverse a levantar, no quedarse ahí, es importante seguir. Este adolescente quiere tener una especialidad para volver a su región y brindar sus servicios. Ahora deberá volver a Canadá en el mes de agosto. En la universidad, primero tienes que estudiar un pregrado. En este caso, yo elegí ciencias biomédicas y después, al terminar esta carrera, yo ya estuviera estudiando lo que es medicina, medicina humana. ¿Pienes especializarte en algo? Sí, pero por el momento es un poco desconcertado, porque primero voy a estudiar medicina. Recién cuando termine de estudiar, voy a ver cómo son cada especialidad. Pero más o menos tengo una idea y estoy entre tres especialidades y serían nefrología, traumatología o neurología. ¿Te gustaría volver en algún momento a trabajar acá por tu región? Sí, es una posibilidad también. Me gustaría volver también al Perú y a San Martín, que es una ciudad muy hermosa. Me gusta mucho San Martín, Tarapoto. Es muy hermosa su gente y sí, pienso volver en algún momento. Con apenas 17 años, Renzo Noriega, Escudero se convierte en un ejemplo inspirador de determinación y perseverancia para la juventud tarapotina.